Otra opción de importación es a partir de los canales RSS, tienes que buscar la revista que te interese y una vez en la revista debes buscar el icono de las RSS. Clica, copia la URL y ahora abre Zotero Connector. En la carpeta oscura en el desplegable vete a Nuevo canal, desde URL y pega la URL que has copiado. Puedes cambiar el título, clica en Guardar y verás que se ha creado un nuevo apartado que se titula Canales y debajo está el canal de esta revista. Aquí tienes la lista de las referencias de los artículos que puedes importar en estos momentos. Puedes hacer búsquedas. Puedes importar un artículo o varios artículos a la vez. Por defecto los importa mi biblioteca pero puedes escoger otras carpetas. Yo tengo aquí una carpeta vacía que se llama Social Media y los importaré aquí. Clico en Añadir y ahora empieza a importarlos. Si yo voy a esta carpeta Social Media, aquí tengo los artículos, tengo las referencias, el PDF y tengo también el snapshot, que es una captura de la página web. Si yo voy a este enlace, iré al enlace original donde se encuentra este artículo.